Mmm... Creo... Sí, puedo decir que hay un poco de película dentro de todos estos clichés. ¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y una de esas cosas es conocer mundos nuevos donde se presenta que la gente puede tener poderes. En este video yo voy a estar hablando de qué trata la película y mi opinión, sin spoilers, y después al final del video voy a estar avisando con tiempo, voy a dejar marcado también abajo en la descripción o en la línea de tiempo del video, cuando voy a estar hablando de spoilers. Igual, no hay mucho que hablar. Primero que nada, porque si ves el tráiler, viste toda la película. De hecho, si no vieron la película todavía y les interesa lo que les voy a contar, no vean el tráiler. Y si vieron la película, les haya gustado o no, quiero que vean el tráiler para que se rían porque es increíble todo lo que mostraron. Como dije, es una película y dura una hora y 53 minutos. La trama de la película cierra, pero el mundo tranquilamente podría continuar en una secuela por las cosas que se presentaron. Ahora, les voy a contar la premisa de la historia. El personaje de Jamie Foxx, que es el protagonista de la película, se llama Art, y nos enteramos de su nombre como a la mitad de la película, es un ex soldado que ha sido traicionado por su gobierno y tiene que rescatar a su hija porque fue capturada por básicamente un cartel de drogas. O sea, cuando conté esto, ustedes pensaron en por lo menos alguna que otra película de Arnold Schwarzenegger y Jack Norris, básicamente películas de 80, 90, que ya viste más de una. ¿No hace falta que te diga el nombre de películas que ya se te ocurrieron varios? Bueno, eso, pero agregale poderes. No estoy diciendo esto como algo muy malo que digamos, simplemente quiero recalcar que cuando vi la película me sentía como que estaba viendo una película de los 80, 90 de acción. Esas típicas películas que no tenés que pensar nada, son para entretenerte. Hay escenas de acción. Bueno, hay algunas escenas de acción. La trama está repleta de clichés y cosas que ya viste, y ni hablar de conveniencias, personajes que se curan rápido, personajes que aparecen en un lugar y se encuentran con otro personaje cuando tendrían que haberse encontrado con 350 villanos antes. Los villanos que hay en la película son lo más cliché que puede haber. Les voy a leer la definición de cliché. Un cliché es una idea, frase o expresión que, debido a que ha sido muy usada o repetida, ha perdido su fuerza o novedad y se ha convertido en un tópico o lugar común. Bueno, eso es Project Power. ¿Significa que es una mala película? No, pero seguramente que en uno o dos meses me olvide de que esta película existió, la verdad. Me pasó algo también muy parecido a lo que me pasó con La vieja guardia, que siento que el mundo y los actores llevaron más allá la idea y el guión de la película. Yo siempre cuento en este canal que las cosas que veo, las veo porque primero veo los trailers o de qué van a tratar. Y cuando vi este trailer dije, ah, mirá, Jamie Foxx, qué interesante. Ah, mirá, Joseph Gordon-Lewitt, qué bueno, lo banco muchísimo. Ah, no puedo creer, está el youtuber Casey Neistat, qué interesante. ¡Poderes, dame! Y la película me dio eso, pero nada más. Bueno, se puede rescatar que la actriz esta, que es una chica joven, me gustó bastante cómo actuaba y su química con el personaje de Jamie Foxx. La chica se llama Robin Riley y es como también la segunda protagonista. Y no me gusta decir esto porque, de hecho, tengo ganas de eventualmente estudiar para ser guionista, pero lo peor de la película es el guión. No aporta absolutamente nada nuevo, por lo menos para mí, que ya vi demasiadas cosas en mis 36 años. Hay momentos que deberían ser de tensión o acción y los personajes paran a hacerse chistes entre sí, como que estoy viendo una película de Marvel de pronto. Y ni siquiera, porque si te fijás en Netflix, Netflix recomienda que es para gente mayor de 16 años. Y es como... hubieras escrito un poco mejor las cosas, entonces. Pero bueno, hay que tomarla como lo que es, una película de dos horas para mirar el fin de semana con gente que estés al lado, o porque no tenés nada que hacer, o porque te gusta el tema de los poderes. Que, sinceramente, la verdad, estuvieron bastante bien los poderes que hubo, bastante variado. Me gustó la explicación que intentaron darle al motivo de dónde vienen estos poderes, solo que al final como que no, no se explicó. Un poder no se explicó. La película lo va a explicar mejor, pero los poderes los ganás cuando te tomás una pastilla, que hay que activarla, te la tomás y por 5 minutos, porque no está refinada, podés tener los poderes. O morirte, depende la suerte que tengas. Resulta que los poderes no son tan exagerados como suelen ser los de los cómics, tipo volar o leer las mentes, sino que parecen ser cosas que exageran a lo que son los instintos de los humanos y por eso lo comparan con los animales. Muchas de las habilidades parecen ser habilidades que tienen algunos animales. También cuentan que la pastilla la venden como si fuera una droga, te van a contar por qué, y también te enterás que sale como 500 dólares, una cosa así. Y la pregunta es, si hay una pastilla que por 5 minutos te puede dar poderes o matarte, y sale 500 dólares, ¿vos la tomarías? Obvio, con lo aburrido que es la vida. Igual, ahora que hablo de los poderes, capaz que hay algo que la película sí me dejó como información que por ahí no me olvidé, y es la existencia de un animal, que dije, faa, me está jodiendo que hay un animal que pueda hacer esto. Que cuando terminé de ver la película, obviamente lo googleé, y sí, es verdad, hay bastante variedad de poderes, y de hecho es una de las cosas que más me gustó de la película, estar expectante a ver qué pasaba cada vez que una persona se metía una pastilla en la boca. Y siento que la verdad, hubo bastante variedad, pero no me gustó que no pelearan tanto entre sí, porque básicamente el que pelea es Jamie Foxx, el protagonista, y no está usando la puta pastilla. Y de hecho hay una escena que vos decís, uh, acá se va a poner bueno, buenísimo, y la película usa una especie de estrategia para no mostrarte las escenas de acción y mostrártelas a la vez, que vos estás como, no entiendo, mostrame mejor que no entiendo. Pero dentro de todo, gráficamente, sí voy a decir que me gustaron todos los poderes. Siento que Netflix estaba mejorando bastante con lo que es la calidad de los gráficos. Como dije un poco antes, las actuaciones también me parecieron de lo mejor de la película. Los tres protagonistas me gustaron mucho, los villanos no. De hecho hay una especie de empresario sudamericano que habla pésimo español, pero bueno, clichés de Estados Unidos, hablar pésimo español. Pero los tres protagonistas, que son el personaje de Jamie Foxx, que es el ex soldado buscando a su hija, el personaje de Dominic, que se llama Riley, que es una chica que necesita vender esta droga porque necesita la plata, y nos vamos a enterar por qué. Y el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es Frank, un policía, que lo que quiere es proteger su ciudad a toda costa. Pero obviamente que toda la trama de Frank también la vimos ya de otras películas. Ah, y antes había mencionado que paran las escenas de acción y o tensión para tirar chistes bobos. Ninguno me hizo reír, y yo soy de risa fácil, quería aclarar. Y a pesar de que la esté atacando y por ahí criticando para amar, la película, como dije antes, no es mala. Es simplemente una película más del montón, que probablemente nos olvidemos en dos meses. Es para pasar el rato, para divertirnos, para aprender un poco de animales y descubrir los poderes que presenta la película. Y la película la llevan adelante los tres protagonistas sin duda, la química que hay entre ellos y el carisma que tiene cada uno de los actores haciendo el papel, que va más allá del guión. También por ahí vale la pena verla por eso. Comentenme abajo si la vieron, si la van a ver, si les interesa o no. Tengan cuidado con los spoilers, eso sí. Si quieren comentar algo con spoilers sobre la película, avisen antes para no spoilear a la gente. Aunque igual, no hay mucho que spoilear. Y habiendo dicho esto, ahora voy a pasar a hablar un poquito de spoilers. Así que si no te querés spoilear, te voy dando tiempo para que te vayas. También ya que estamos pueden decir cuál fue el poder que más les gustó abajo, pero avisando con spoiler. Y vamos a empezar con los spoilers. Ok, me causa muchísima, muchísima gracia que el trailer de la película arranca con el final de la película. ¿Qué carajo? Y hasta tuvieron el tupé de mostrarnos al final del trailer el poder de Art. ¿Para qué espejo toda la película si me lo mostraste en el trailer? Realmente googleé lo que era el camarón pistola. Y sí, lo que dijo el personaje de Art es realmente así. El camarón pistola hace una especie de movimiento con su pinza que hace una especie de onda que genera 6.000 grados de calor. Eso fue creativo porque cuando vi la película dije ¿Qué va a ser esto un camarón? Me están trolleando. ¿Qué es esta, boludo? Cuando lo googleé dije... Ok. Ahora, ¿el poder de Tracy, la hija? Minga. ¿De qué animal viene? Las pelotas. ¿Me vas a decir que revive? Eso no es más de un animal. ¿De dónde salió? Y entonces, los poderes que tenemos acá los tengo más o menos anotados. Generar fuego. O sea, ser como el hombre de fuego. Generar hielo, que la chica se hizo de hielo, literal. Que eso es algo que me gustó también. Todos los poderes como que acarrean sus efectos secundarios en las personas. Impenetrable a las balas, que era Frank. El camarón pistola, que era Art. Y los matones también, como que había muchas variaciones de poderes que eran más o menos lo mismo. Estaba el matón de la superfuerza. El matón de que se acomodaba los huesos como quería. El matón que acomodaba los huesos y le sacaban pinches, como Wolverine. El matón de la regeneración. Bueno, el que vendía las drogas acá en el barco. Que terminó convirtiéndose en Hulk. Horrible. Pero bueno, se murió al toque. Que eso es algo que me enojó bastante. Que el personaje de Frank. El soldado americano. Pueda pelear contra todos los tipos con poderes. Es como... Dale. Puede ser que la película continúe con una secuela. Si continúa, no creo que sea con el personaje de Rayleigh. Rayleigh. Que es la chica, la protagonista. Más que nada porque, en teoría, al final del video. Esa ya está siendo cantante popular. Porque se escucha, y ahora vamos a escuchar a Reverend Rayleigh. Y es como, ok. Pasó de no querer cantar a ya tener una canción. Buenísimo. Probablemente sí vuelvan Jamie Foxx y su hija Tracy. O Frank. Pero lo gracioso es que cualquiera de las dos historias que continúen. Seguro van a seguir siendo clichés. Porque va a ser Frank peleando contra su jefe de policía. Y Jamie tratando de proteger a su hija. Sin ir más lejos, se sabe que la empresa que se llamaba Telenius. Está todavía activa. El barco Genesis lo encontró la policía. Y lo encubrió por lo que se escuchó en la radio. Porque dijeron que no encontraron el barco. Cuando nosotros veíamos que el barco lo habían encontrado. Que eso es algo también que me enojó. Si en teoría habían matado a todo lo que estaba en el barco. ¿Por qué no destruyeron el barco si estaba lleno de las drogas? Pero bueno, si hay una secuela de la película. Yo creo que la vería. Tampoco es que me pareció mala. Como dije, me entretuvo. Hay muchas cosas para criticarle. Pero eso no la hace mala. Y me interesa, obviamente, seguir viendo más poderes. Y esto también puede avanzar. Porque dijeron que la droga no está refinada. Tranquilamente podría refinarse. Sabemos que Tracy tiene poderes. No sabemos si tiene más de un poder. Eso sí. Me encanta cómo se explicó la comparativa de animales de todos los poderes. Menos del de Tracy. A menos que su poder venga de las plantas. No sé. Pero bueno. Está buena la explicación de que Tracy tiene poderes naturales. Porque nació justo cuando su padre estaba siendo experimentado por el gobierno. Pero bueno. Tampoco quiero hacer el video mucho más largo. Me gustaría que, como dije antes, comenten qué les pareció. Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta. Que en serio sirve un montón. Si son nuevos y les gustó mi manera de hablar sobre las películas. Les dejo videos relacionados para ver. Que hay un montón. Yo hablo de muchas series y películas. Y acá tienen el botón para suscribirse. Activen la campanita para enterarse cuando subo videos nuevos. Igualmente siempre estoy avisando en Twitter y en Instagram. Así que si quieren me pueden seguir ahí. Como siempre. Gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea. No. Gracias.